Y claro que sí, la banda de Nueva York hoy en este programa, súper especial la gente de Philadelphia, en este programa la música vieron la banda de Kanden, un saludo para ustedes Se llama un ángel en el cielo Oye el sentimiento Para ustedes chistos hasta acá de New Jersey, un ángel en el cielo Y ser, y ser, y ser, y ser, ahora venga el sabaloy Suave Un ángel en el cielo Para los sonidos Reeboks El sabaloy Ajá Dice, vengan los alumnos Para mis tres princesas Kimberly, Lupita y Michelle La familia Lozada El famosísimo Hola Zola Y J.G.O Soledad Morelos Oye el sabaloy El sabaloy El sabaloy Para los sonidos Gran Líner De Guchingo Puebla El infamoso Borrego Y ser, y ser Cero por cero, cero Apocalipsis siempre el primero La familia García El sabaloy Ainz Y se ven el sabaloy Para el Carmen de Quesquino Aí está el sabaloy El padre Delvia Suave Un ángel en el cielo Dice, no se espantan, no pasa nada La familia García Núñez de Gala Hoy contigo Un ángel en el cielo Un ángel en el cielo Cumbia, cumbia y amor Suave Pichamago Baloncada de Chilos Y separa sonido a la sombra Hasta Pensilvania Francisco Morales Y la familia Villegas Hasta la colonia 5 de mayo Que sabor es Todos aquellos que se han adelantado En el 2020 En el 2021 Un ángel en el cielo Para la nueva organización Sin miedo al éxito Próximamente Todo México y USA Suave Ahí están mis chamacos Todos los niños sin hogar México y USA Suave Para el loco Para el nene Puro apocalipsis Villanana y Chicano Hasta el cielo ¡Qué sabor dice! Y se vengan los saludos Van las uñas negras Para los pascalantes Zapaseño y Jersey 17 por 321 Apocalipsis No hay ninguno Departan el famoso borrego Y apreciendo hoy contigo Echale sabor Echale sabor liso Todos los street boys 36 Gran familia mexicana Lapa Guerrero Cumbia, cumbia y acuércate Cumbia y sabor Mi chamaco es piriega Y en presente La banda de Navajero La familia Pacheco Marín Desde Paseo Contigo Suave Para mis ojitos boninos Ya que ni los habla En sus cumpleaños Muchas felicidades Departan sus tíos Ruso Lozana Y Elvira Orrega Oye como dice Gunaken en el cielo Que sentimiento Producciones Reyes Hoy contigo Con este técnico Sonido más de aquí Aja Que sentimiento Para mis galanitos Para el huicho Hasta el cielo Nunca te olvidaremos Unos tripos 36 Toda la vida Gran familia mexicana Sentimiento Todos aquellos que son Salatados Ahora en el cielo Una que no en el cielo Suave Un ángel En el cielo Oye el sabor Hoy La familia No es Suave Y C Sonido atrás Todos los dramaniacos Oye en Maryland De Witzingo Ahí te saludo 3, 2, 1 Esta noche Llegamos Palpetaca Cholito Niño Jory Mickey Scooby Y la Tortuga Échale el sabor Hoy Toda la banda De Witzingo De Witzingo Un cinco Del dólar La gina En el mapa Guerrero Un saludo Un ángel En el cielo Hice una rosa Una flor La organización más famosa Todas las empresarias De los éxitos Hoy para los que le gozan Y venga Para las princesas empresarias Para Alison Rivera Susana Salas Y Isabel La nena Daisy Annie Luna Gilly Flores Venga para Jenny Para Jenny Lo dice el empresario mayor Esta noche Sentimiento Un ángel En el cielo Ya nos encontraste Ahora te invitamos A que te suscribas Y actives la campanita Para que veas videos Todos los días De la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor Bienvenido